Alguien más ha tenido el sentimiento de que en esta etapa de Dragon Ball Super parece un videojuego RPG, incluso con Zamasu fusionado y el arco divino que tiene en su espalda, no lo sé, siento que es el jefe final de un Final Fantasy. El episodio 64 estuvo en general bien y entretenido, me hubiera gustado que la pelea de Vegeta y Black durase un poco más, ya que después de un par de golpes, inmediatamente después Black saca la os y parte el mundo, lo cual resulta en un obstáculo para tanto Goku y Vegeta, aunque no uno enteramente entretenido. No entiendo muy bien la técnica, pero igualmente me gustó que se hiciera alguna forma de referencia a la técnica de multiimágenes que es algo que principalmente Goku usaba cuando niño. La verdad, sí disfruté mucho ver el Mafuba dentro del episodio, creo que hace mucho que no disfrutaba el hecho de que una técnica tuviese más presencia que el poder de pelea, y siempre me es muy grato verlo de vuelta. Al parecer la enseñanza de Picoro sirvió de algo y fue bastante gracioso verlo en acción, ya que aunque lo pongan de broma, Picoro sigue teniendo presencia en la serie. Tuve que revisar el video de cuando le dieron la vasija a Goku para exerciorarme de que no le hubieran dado el sello, y efectivamente no se ve que se lo den, así que buen detalle de continuidad, aunque de nuevo siguen con el chiste de los olvidos de Goku. La destreza de Trunks me sigue sorprendiendo, ya que ni el mismo Goku tenía la puntería que Trunks tuvo a la primera con esa técnica. Lo que más me gustó del episodio es por fin verle una cara de desesperación a Zamasu, siendo que su libertad se vio totalmente afectada y que por fin considera a los humanos como un problema serio. Creo que la fusión llega de una manera muy natural, con los personajes principales viéndose orillados a hacerla, algo que seguramente se repetirá para la fusión de Vegito. Poco a poco se cierra el arco de estos villanos, y las cosas se están poniendo emocionantes. Ya espero ver la resolución que tendrá, y si llegarán a usar de nuevo el Mafuba, o desaparecerán de una vez por todas con Zamasu. Espero ver un episodio aún más emocionante en el siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!